Bueno, señores, el presidente Danilo Medina se va a reunir mañana con el Papa, una audiencia privada. Algo que ha sucedido en ocasiones anteriores con presidente dominicano, pero en muy contadas ocasiones. Por ejemplo, el presidente Leónel Fernández fue el primero en ser recibido en una audiencia privada en el 1999. Luego en el 2000 Hipólito Mejía también fue recibido por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano en una audiencia privada. Bueno, y aquí estamos viendo a Leónel con Ratzinger, con Benedicto XVI. Eso fue en el 2005. No, perdón. Eso fue en el 2010 después del terremoto. Después del terremoto fue esto en el 2010, pero también en ocasiones anteriores se han reunido presidentes dominicanos. Miren ahí a Antonio Guzmán con el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, cuando vino a República Dominicana en el año 79. Juan Pablo II vino tres veces al país. Yo sí, pero la primera fue en el 79. Yo lo fui a ver a la Plaza La Bandera. Bueno, pues mira, ahí fue cuando él inauguró la Basílica de Higüey. En esas imágenes estamos viendo. Tú no habías nacido, ¿verdad que no? No, por supuesto que no. Imposible, María Cera, pero ¿cómo iba a haber yo nacido en esa época? Y otro presidente dominicano que también se reunió con el Papa fue Trujillo cuando se firmó el concordato con Pío XII. ¿Presidente dominicano? Sí, en el año 1954. Bueno, sí, tirano dominicano. Y además, ¿para qué? Fue para la firma del concordato con la Iglesia Católica. Pero bueno, eso es las veces anteriores que se han reunido presidentes con el Papa. Lo que todo el mundo se está preguntando ahora es ¿qué va a hablar Danilo con el Papa Francisco? ¿Qué temas van a tratar? ¿O qué nos gustaría también a nosotros que trataran? Yo me atrevería a apostar que el tema de la sentencia va a salir, sobre todo después que el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, el día que se aprobó la ley de naturalización, hizo la anécdota de que cuando él estuvo hace unos meses con la primera dama en el Vaticano, y le dijeron al Papa, mire, este es el presidente del Senado de la República Dominicana. El mismo Papa lo interpeló y le dijo, dígame qué es lo que está sucediendo con la sentencia esa. Ay, 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 ay. El Papa, ¿verdad? Pidiendo cuentas. Así que me atrevo a apostar que ese tema sale seguro mañana en la reunión. Están muy contentos, me imagino, con la nueva ley de naturalización. Sí, bueno, habrá que ver, María Sela, si el Papa va a felicitar al presidente Danilo Medina por la ley de naturalización después de que fue aprobada. Claro que sí. Pero a los dominicanos también nos gustaría que se hablara del nuncio Veloski. Ajá. Ahora, no sé yo si el presidente Danilo Medina se atreva a ponerle ese tema al Papa. Por favor, Diana, por favor, son diplomáticos. Claro, ojalá el presidente Danilo Medina tenga la confianza de pedirle que extraditen al nuncio Veloski para que pueda ser juzgado aquí en República Dominicana, no solo por las leyes divinas en el Vaticano, sino por las leyes terrenales. No son leyes divinas, Diana, deje sarcasmo. Ah, claro que sí. No son leyes divinas. Oye, mira, yo prefiero que... En un estado igual que... No, no, yo prefiero que el guarde prisión en Najayo o en la Victoria y no en un convento en Roma. No, eso sí, definitivamente, pero allá hay cárceles también, tú sabes. Sí, bueno, sí, también hay cárceles. Pero así nos enteraremos mañana, solo sabremos lo que hablaron el Papa y Danilo Medina cuando Danilo Medina salga y diga a él lo que él quiera decir de esa conversación. Exactamente. Porque esas audiencias son privadas. Aparte de este tema, ayer sucedió algo muy, muy, muy importante y fue la aprobación en primera lectura, ya tarde, anoche, del proyecto que declara Parque Nacional a Loma Miranda. Vamos a dar un aplauso a eso. En el Senado de la República. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad que sí, señores? Un triunfo del pueblo. Y mira, esas imágenes que estamos viendo ahora son de hace ocho años, no, perdón, seis años. Estas son las manifestaciones por la preservación de los haitices contra la instalación de la y es para que veamos cómo ha ido naciendo un movimiento de conciencia ciudadana en República Dominicana. Sí, señor. Y cómo se han ido consiguiendo luchas. Ahí estamos viendo imágenes de la lucha por los haitices, pero posterior a ese, miren aquí, imágenes entonces de la lucha por el 4%, movilizaciones ciudadanas pacíficas. O sea que se puede. Claro que se puede, claro que se puede, cuando se hace un reclamo justo con argumentos y sobre todo con la sociedad unificada, se puede. Siempre y cuando no tenga que ver con casos de corrupción. Miren el caso del 4%, ahora el caso Loma Miranda, que todavía no ha concluido la declaración como Parque Nacional. Pero la aprobación del día de ayer ya marca un destino casi absoluto de que será Parque Nacional. Tú no me has querido comentar eso. ¿El qué? Siempre y cuando, porque tú sabes la plaza y las manifestaciones que yo he cogido por los asuntos de corrupción y ahí yo no he visto nada. Ah, bueno, esa es una pendiente que tenemos, pero mira lo que dijo el presidente del Senado ayer, justo antes de la votación, en que terminó la votación de 26 senadores que habían presentes, 25 votaron a favor de que fuera Parque Nacional. Y lo que él dijo fue, la voluntad popular se impuso. La voluntad popular se impuso. Es para unas cosas. Oye, si todo el pueblo presiona unido en torno a un tema, ese tema se consigue. Y ya por último, María Tela, quería comentar. Es el sazón del día de hoy. Sí, sí, sí. El chisme del día de hoy. Oye, es que lo, lo, ah, por favor. El jefe de la policía. El jefe de la policía ha dado unas declaraciones en el día de hoy diciendo que los homosexuales no pueden ser policías. ¿Cómo? Dice el que eso está prohibido por ley. No, espérate. Yo quisiera saber por cuál ley, en cuál ley es que dice eso. No, espérate, aquí entra yo en la diana. A ver, ¿cómo es la cosa? El jefe de la policía dijo en el día de hoy que los homosexuales no pueden ser policías. ¿Por qué no? Dice el que eso está prohibido por ley. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que está prohibido por ley? No, no, espera, yo busqué la ley orgánica de la policía nacional porque yo dije, esto no puede ser posible, esto no puede ser real. Pero si el ejército norteamericano acepta homosexuales sin ningún problema. Oye, ¿cuáles son los problemas? Es más, no hay que estar preguntando cuál es tu inclinación homosexual para ejercer una profesión. Mira, la ley orgánica de la policía nacional establece los requisitos para ser policía. Ajá. Dice, primero, ser ciudadano dominicano en pleno goce de derechos civiles y políticos, haber cumplido 18 años de edad. ¿Dónde dice que no puede? Tener 5 pies 6 pulgadas de altura mínima para los hombres, 5 pies 2 pulgadas de altura mínima para las mujeres. A mí, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, porque eso es discriminación por estatura. Yo no podría ser policía, por ejemplo. Absolutamente. Pero bueno, eso se supone que... ¿Pero dónde dice ahí que uno... Espera, espera, oye, oye, ser bachillero, ser sano físico y mentalmente en un examen psicológico. ¿Seguro que todos los policías son bachillero? Presentar certificado de no delincuencia y antecedentes penales, no haber sido condenado por ningún crimen o delito. Bien, ¿y? Ni en ninguna parte dice que hay que ser heterosexual para ser policía. ¿Pero por qué dijo eso? ¿Cuál fue el contexto? Se lo inventó, yo no sé. ¿Cuál fue el contexto? No, se lo preguntaron los periodistas a propósito de que estamos en la semana del orgullo gay. Y él dio esas declaraciones diciendo que los gays no podían ser policías. Señores, den su opinión a través de nuestro usuario de Twitter en María Cela. ¿Qué es lo que usted piensa de esa opinión del jefe de la policía? Porque deja mucho que desear que a estas alturas en el siglo XXI, que hemos hablado tanto de este tema de la no discriminación de ningún tipo, ni de raza, ni de color, ni de preferencia sexual, ni de nada, de nada, estemos hablando de estos temas un incumbente tan importante como el jefe de la policía. Pero mira. O sea, que un homo primero es que todos los homosexuarios son, ¡ay, florecitas que no pueden coger una pistola! Bueno. No, pero piensa algo más, María Cela, piensa algo más. ¿Cómo va a determinar la Policía Nacional quién es y quién no es homosexual? Una tontería. Van a hacer un test, un test, va a ser el jefe de la policía. Me voy, Diana, me voy, Diana. El jefe de la policía se quemó en el día de hoy. ¿Quién no se quemó? Muy quemado. Gracias, querida Diana. Un aplauso a Diana Lora.